Bueno, este tipo de piscinas son las únicas que va a haber en Santa Fe porque tienen un sistema muy novedoso, diríamos. Nosotros participó Piscinas Culsoni y bueno, toda la gente de Guiniere en Paraná y los comitentes que son agentes jerárquicos de salud que se animó, diríamos, a hacer este gran desafío, diríamos, es la inversión no solo de las piscinas sino de todo el predio. Principalmente tiene, diríamos, una losa radiante, o sea, es un sistema de cañerías que va, de mangueras que va por debajo del piso, diríamos, en el 100% de la superficie de la piscina. Lo que eso hace que tenga un balance térmico espectacular, digamos, tanto en una punta como en la otra de la piscina. Es un sistema que costó un poco más que la calefacción tradicional pero tiene mucho mejor rendimiento, diríamos, y es estable, diríamos. Eficiencia energética, ahorro de energía, diríamos, todas cosas fundamentales en estos momentos que estamos viviendo. La piscina grande tiene 500 metros cuadrados, 25 por 20, 25 por 20, 8 andaribeles, y va a ser un uso múltiple, tanto, diríamos, como para los nadadores, para las colonias de vacaciones, aqua aeróbica, aqua jean, diríamos, todo lo que se pueda hacer en una piscina de usos múltiples. Y también va a tener lanzaderas, placa de toque y todo, que eso se monta y se desmonta en función de alguna competencia particular, digamos, que quiera ser nuestros amigos de jerárquico. Por otro lado, tenemos la piscina de Dras Mío, que es una piscina de 20 por 8, digamos, que es una piscina recreativa para niños pequeños. Entonces, las madres, cuando vienen a disfrutar del predio, tienen comunicación visual y pueden ver a los niños. Las terminaciones, diríamos, es un sistema de recirculación inversa, que se llama con desborde finlandés. El agua entra por el piso, después desborda por toda una rejilla perimetral, como si fuese un esquimer gigante. De ahí va un tanque pulmón, a un tanque compensador, y el agua lo chupa el filtro, lo calefacciona todo y lo vuelve a ingresar por el piso de la piscina. Este sistema de recirculación inversa, diríamos, fina que la Federación Internacional de Natación lo exige, diríamos, como primordial en toda la alta competencia. ¿Por qué? Porque si no tendría desborde finlandés, acá el agua desborda, es como un vaso continuamente rebalsando agua. Si no tendría desborde, diríamos, los nadadores que corren de los extremos cerca de las paredes correrían en desventaja con los nadadores centrales, porque si no, todo va naciendo ola, la ola rebota en la pared y perderían milisegundos, diríamos. Pero no, acá no, diríamos, como la ola se va, se desaloja y va en tanque pulmón, diríamos, entonces, diríamos, todos corren con la misma ventaja. Y otra de las cuestiones interesantes, cuando conocemos este tipo de piscinas, obviamente que por el tamaño uno no puede pensar que son piscinas hogareñas, sino que son de competición o para clubes, como el caso de Jerárquico Salud. Pero si hablamos de residencias y de las piscinas residenciales, lo primero que se viene a la mente de uno es tratar de establecer las diferencias entre una pileta de hormigón y una de fibra que están tan en boga en el mercado últimamente. Eso lo preguntamos a Federico Culsone. Sí, las piscinas de fibra son de grande marga, de manda, diríamos, es una piscina, diríamos, que tiene, diríamos, una durabilidad, diríamos, un tiempo, diríamos, de vida útil, pueden ser 10 años, 15 años, diríamos, depende de la calidad de la piscina. Y en cambio, una piscina de hormigón, diríamos, es una piscina más que se hace para toda la vida, diríamos. Y las otras se pueden pensar en recambiar en el futuro. Pero las piscinas de fibra se instalan como ventaja, que se instalan más rápido que las de hormigón. Una piscina de hormigón a lo mejor lleva 3 o 4 semanas y una piscina de fibra se instala en 3 o 4 días, diríamos. Hay que destacar que todas estas piscinas, diríamos, están terminadas con todos los bordes atérmicos patio, diríamos, que es un producto de alta calidad, de fácil limpieza, caras biseladas y vista, y que nuestra empresa lo exportamos a 12 países, incluidos Emiratos Árabe Unido, Dubái, Abu Dhabi, diríamos. Y piscinas Coulsoni es una tradicional empresa de la ciudad de Santa Fe, que tiene basada gran parte de su estructura en lo que es el desarrollo de un producto específico, que son los bordes atérmicos patio. Estas baldosas para piscinas que justamente logran bajar mucho el impacto del ambiente, el impacto del sol, y hace que sea mucho más agradable para justamente pisar descalzo y revestir todos los bordes de las piscinas. Federico Coulsoni nos va a contar en nuevos productos que desarrolló la empresa, pensado justamente para tener más opciones a la hora de instalar los bordes atérmicos patio en cualquier tipo de piscina. Actualmente, diríamos, las piscinas de fibra, diríamos, deben estar en un 30% menos que una piscina de hormigón, diríamos. 30-35% depende de la calidad de la piscina de fibra. Bueno, los nuevos productos, diríamos, que estamos sacando, toda la empresa Coulsoni y Patio, diríamos, estamos sacando. El Patio Protect, que es un producto, una cera de mantenimiento, diríamos, que lo que hace, diríamos, es darle una capa de cera, diríamos, al borde atérmico, en el cual, diríamos, impide si uno tiene árboles muy cerca de la piscina, diríamos, donde larga algún frutito o alguna mancha o perros pisadas, diríamos. Entonces, diríamos, el Patio Protect lo que hace es que le da como una capa, diríamos, que hace que la pieza no se percuda y no se incruste la suciedad. ¿Por qué? Porque es una pieza, al tener las condiciones atérmicas, diríamos, tiene una capacidad de absorción, diríamos, relativamente alta, diríamos. Otro de los productos que estamos sacando, diríamos, el que más nos gusta es el Patio Anti-Sleep, que lo pensamos para sacar en el tema de los bordes atérmicos para piscinas, porque por ahí se colocan en los vestuarios y en diferentes lugares donde tienen alguna capita de agua arriba, pero después terminó siendo un producto, diríamos, que abarca, diríamos. Se puede poner, obviamente, en los bordes piso patio, en los porcelanatos, en los porcelanatos, en una ducha, diríamos, se empieza una pintura y rinde 8 metros cuadrados del kilo y es antideslizante. Se puede poner sobre la chapa, se puede poner sobre la madera y todo lo hace antideslizante. Todos los porcelanatos de exteriores, baños, quinchos, todo, también se puede aplicar. Nuestro, bueno, primer cliente, diríamos, fue una petrolera grande, muy conocida, diríamos, que, bueno, que nos compró tanto para las estaciones de servicio como para las tres plantas que tienen en el país, para los tanques, para poner arriba de los tanques porque se suben a medir el tema del caudalímetro. Y otra de las cuestiones que nos llevan a pensar muchas veces sobre la conveniencia o no de tener una piscina en nuestra casa, en el fondo, si tenemos la posibilidad y disponemos del espacio, es el tema del mantenimiento. Uno dice, cuesta mucho mantener una piscina. Bueno, si a veces nos ponemos a sacar números en productos, quizá no es tanto, pero sí en trabajo, lo que lleva todos los días el proceso de limpieza. Gracias a nuevas tecnologías y nuevos desarrollos y nuevos productos que hay hoy en el mercado, cada vez es más sencillo mantener una piscina de manera adecuada para que el agua sea tan cristalina y que nos invite a usarla día a día. Esto le preguntamos justamente a Federico Culsoni sobre las distintas opciones que hay para lograr un correcto mantenimiento del agua. En mantenimiento de agua, además de los tradicionales, cloro, albicida, clarificante, bactericida, estamos haciendo mucho cloración salina, diríamos, por electrólisis de sal. Es un producto que uno agrega una cantidad más o menos importante de sal para poner en marcha la piscina y después a través de un aparato, diríamos, que genera, a través de la sal, genera cloro, diríamos. Entonces eso hace que no haya que ponerle cloro habitualmente. Después hay un sistema de ionizadores que también tiene alta acción bactericida, que funciona muy bien. Y, bueno, todo el tema de la calefacción solar, que sirve mucho para hacer el calentamiento del agua, diríamos, o por lo menos si no llegamos a 32 grados, sirve para precalentar el agua en 28, 29. Entonces después es menos tiempo, diríamos, la calefacción y el consumo de gas natural que uno necesita para calefaccionar la piscina. Los productos químicos, diríamos, tienen un precio muy razonable, diríamos. A lo mejor mantener una piscina de 8 por 4 puede salir en promedio mensualmente alrededor de entre 400 y 500 pesos, diríamos. Y después el trabajo, lo más trabajoso de la piscina es pasar el limpiafondo. Pero ahora hay una gama de robot, diríamos, que uno ya no hace más nada, diríamos, lo tira el robot en la piscina. El robot, diríamos, no solo que limpia todo el piso en un ciclo de 3 horas, diríamos, sino que también, diríamos, purifique el agua, ayuda a la purificación del agua, porque esos robots filtran 16.000 litros por hora. O sea, diríamos, cuidan el agua, que uno no tenga que andar recargando agua. Entonces, diríamos, con el robot uno se olvida el mantenimiento de la piscina y el agua te queda mucho más brillosa todo. Y estos robots son, hay distintas gamas, pero van desde los 15 a los 30.000 pesos, diríamos. Y otro de los desarrollos interesantes de piscinas Culsoni tiene que ver con un sistema para integrar a las personas con discapacidad, para facilitarles el ingreso y el egreso a las piletas, algo que cada vez es más requerido porque es más sencillo, a través de esta tecnología, facilitar todo el proceso. Pero Federico Culsoni nos va a contar bien en qué consiste el sistema y cuál es la real demanda del mercado. Y la verdad que es un sistema que lo veníamos viendo mucho en las ferias internacionales, que acá no había nada muy bien hecho profesionalmente que cumpla con toda la legislación argentina sobre discapacidad. Y bueno, gracias a un acuerdo, diríamos, que hizo nuestra empresa con unos industriales, unos bioingenieros que se dedican a esto, pudimos empezar a vender conjuntamente, diríamos, todos los ascenso y descenso de discapacitados neumáticos, diríamos. Que lo bueno que tiene, diríamos, bueno, ya hemos comercializado tres en los últimos tres meses, uno para una señora particular, está muy contenta, otra para una institución y otra una mina de oro que la compró para donársela a otra institución. Está muy bueno porque por ahí, diríamos, es portátil, o sea que uno lo puede trasladar de un lado al otro, lo que vos podés hacer es como si yo dejaría una base en un extremo de la piscina y otro en otro extremo, entonces, diríamos, con unas ruedas y muy sencillo y muy fácil de llevar, lo ponemos en un lado o en el otro. Y también se puede ir variando, diríamos, hay clubes que tienen tres, cuatro piscinas y compran uno solo y dejan las bases y lo van, diríamos, llevando a cada una de las piscinas según la necesidad.